Nosotros tomamos intervención la semana pasada por un llamado de los familiares. Iniciamos con la difusión en las redes, obviamente, y poniéndonos en contacto con la fiscalía que intervenía en la búsqueda. A partir de allí, bueno, empieza a llegar información también que nos aportaba la familia y nosotros nos contactábamos directamente con la fiscalía para proporcionar esa información. Y bueno, el día sábado llega una información de que Marina se había comunicado con una prima. A partir de esa comunicación, ella manifestaba que no sabía dónde se encontraba, que estaba perdida, estaba desubicada, desorientada y estaba llorando, que quería volver a su casa y no sabía cómo no tenía los medios. A partir de la ubicación que manda Marina desde su teléfono celular, se da con que se encontraba en Encarnación, Paraguay. Así que, bueno, se arbitraron todos los medios en forma conjunta, digamos, la fiscalía, nosotros como fundación, porque tenemos, digamos, los contactos ya de otras situaciones, nos pusimos en contacto con la Protex, que es la Procuraduría Especializada en Trata de Explotación Sexual. Ellos se comunicaron con gente, con fiscalías de Paraguay para que se retenga a la joven, que ya la policía había dado aviso, entonces ya la habían localizado y la tenían en una comisaría en Paraguay. No está determinado todavía que sea un caso de trata. Hasta ahora la causa está como búsqueda de paradero, por eso siguió interviniendo la justicia ordinaria. En misiones también interviene un juez de instrucción, también como búsqueda de paradero. Aún no está determinado si fue un caso de posible trata, un caso de captación. Eso lo vamos a determinar, digamos, se va a determinar una vez que la joven preste declaración o en su caso lo manifieste al equipo de profesionales que intervengan en la contención psicológica de ella.